Desde todos los fines de semana que se ha habilitado para la visita, la recreación, el paseo, acá en la Biófera, estamos tratando de promocionar y orientar a la gente a través de información, ya sea folletería o personal, de cómo sería el protocolo de visita a la Biófera. No se pueden hacer muchas actividades como las que se hacían habitualmente, ¿no? Pero igual vemos que viene mucha gente. Viene mucha gente, ayer hemos tenido 1.400 personas de visita durante toda la jornada, desde 9 de la mañana a 17 horas, y ahora, bueno, estamos, como verán, está llegando mucha gente. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Principalmente es un paseo, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, vamos a la plaza, podemos pasear, podemos recorrer en bicicleta, manteniendo la distancia correspondiente, como tal cual, como dice el protocolo, ¿no es cierto?, de convivencia, como también... A ver... ¿Tomar mate o tener ese puede? Y en forma individual, sí, digamos, es lo que más está haciendo la gente. Repetando siempre, con el barrijo, con la distancia, es lo que más estamos haciendo, concientización con respecto a ese tipo de cosas. Vimos que hay mucha gente en bicicleta. Muchísimas, muchísimas, hace tres fines de semana que está viniendo mucha gente, la verdad que el tema de bicicleta es como que está de moda, y bueno, estamos promocionando la seguridad con respecto a la cantidad de vehículos y por dónde circular las bicicletas. Gracias. 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 Gracias.